Asambleísta, Nicolás Lapenti. Señor Presidente, compañeros asambleístas, estoy seguro que muchos vamos a coincidir que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es uno de los temas más importantes y más cruciales que esta asamblea debata, del cual definitivamente va a depender el futuro del país, su economía y el bienestar de todos los ecuatorianos. Con este código debemos propender a que el Ecuador produzca más, para lo cual es necesario tener mayores inversiones, lo cual también traerá y generará más empleo, lo que redundará en mayores ingresos para el pueblo, menor delincuencia y por lo tanto un mejor vivir. Para lograrlo, debemos sobreponernos a un desempleo y subempleo que ya supera el 60% en el país. Debemos superar una balanza de pagos deficitaria. En el país compramos mucho más de lo que vendemos. Debemos superar un bajísimo crecimiento económico anual del Ecuador y tenemos que superar la falta casi total de inversión y, por qué no decir, una desinversión que se está dando en el Ecuador. Los países desarrollados o países con un nivel de desarrollo próspero e importante tienen crecimientos anuales económicos que están entre el 7, 8, 9%. Y los países subdesarrollados crecen entre el 2 y el 3%. Si observamos nosotros el cuadro de la región, podremos ver que Perú crece al 7% anual, Colombia alrededor del 8%, Chile 9% y nosotros aquí en el Ecuador estamos pujando para tratar de llegar a un crecimiento del 3% anual. y es que el efecto de la inversión extranjera tiene un efecto muy grande y definitivo en la economía de los países. Entonces, si vemos nosotros el cuadro cuya fuente es el Banco Central del Ecuador, donde habla de la inversión extranjera, nos indica claramente que Perú tiene 15 veces más la inversión extranjera que tiene el Ecuador, Colombia 25 veces más, Chile 40 veces más la inversión. Y es claro, y tenemos que tenerlo muy en claro, que sin inversión no habrá la producción que nosotros estamos esperando en nuestro país. En la Comisión de Régimen Económico y Tributario se hizo un trabajo importante. Fue loable la presencia de la Ministra de Coordinación y de la Producción, Natali Sely, donde se hicieron cambios importantes y propuestas importantes. Sin embargo, algunas propuestas y cambios que consideramos fundamentales no fueron acogidas y son estas las que yo en esta oportunidad me voy a permitir en insistir. el impuesto mínimo, la reducción del impuesto a la renta del 1% en los años 2011, 2012 y 2013, que será 3% menos, es decir, reducir del 25 al 22%, será neutralizada por el anticipo al impuesto a la renta, que será convertido entonces en un impuesto mínimo. Este impuesto mínimo... Este impuesto mínimo...